Hola, yo soy María Antonieta, este es Viernes con Bebe Vines. Aquí les voy a enseñar lo que son mis 6 vines favoritos. Los que no me conocen, yo molesto a mi muchacha, a lo que me dedico en vain. Bueno, también hago otras cosas, pero pues es lo que hago más, ¿no? En el número 6, tenemos un vain de Paco de Miguel, que se llama Amigas Pedorras de mi mamá. ¿Para qué les digo? Mejor véanlo. Ay, mira el vino que me trajo Roberto de España. Digo que siempre se luce con los detalles, mi marido. Paco de Miguel tiene como 300 vines así, es muy bueno, todos se van a reír. De verdad, véanlos todos. En el número 5, tenemos un vain de Rick. Está en el super y llega con una señora. Rick siempre hace vines como que llega con la gente, la molesta y es muy chistoso. Pero este es el mejor vain que he visto, neta, la reacción de la señora, véanlo. Disculpa, no es por asustarte, pero es que quería... ¡Ay! ¿Cómo grita la señora? O sea, neta, su reacción. El número 4 es un vain de la Barbie. Es algo como de que cuando te vas de viaje y regresas con un acento extranjero. Veanlo. Es que no recuerdo cómo se llama, eh... Sampasuchito, no mames. Sampasuchito. ¿Cómo chingados? Algo así, algo así, no me salió, a él le salió muy cagado. Neta no lo hagan si pasa, tengo una amiga que lo ha hecho. No, 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 o sea, no está padre. O sea, puedes decir, me fui de viaje, pero no tienes que llegar hablando como si... Como... No, no. El número 3 es un vain de Villegas que se llama Cuando te la hacen de pedo sin motivo. Es muy cierto, muy cierto, así somos las mujeres. Nos encanta chingarlos y quejarnos de todo. Veanlo. Santiago, ¿me quieres? Sí. Neta estás cabrón, güey. ¡Neta! Estás cabrón. Me encanta cómo se baja del coche y al final, si lo ven bien, se caga de risa. Es un vain que tuvo más de 20 mil, algo así, muchísimo. El número 2. Dos. Es un vain de Nicole Valle, que es una niña que neta es muy cagada, no le da pena hacer nada. No sé cómo puede ser sus caras todas raras, así en vain, no le da pena, no le da pena nada. Y está muy chistoso, de verdad, vean el vain. Y no hagan eso nunca, por favor, neta, no lo hagan. ¿Cómo cuando hacen esto? ¡Estouch, stouch, stouch! Sí, 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 es stouch. Oye, es stouch. Sí, sí, es stouch. Gente en Naka, no lo hagan, por favor, no lo hagan. No, lo hagan. El número 1, el mejor de todos, es un vain de Ricardo Farrell. Richie es genial, yo creo que todos lo conocen, fue el primer vainer de todos y es muy bueno. Y se llama el tío Nako, algo así. Pero por favor, vean cómo camina, cómo actúa el vainer, o sea, es muy, muy bueno, de verdad, veanlo. Te cuidas mucho, me saludas a tus papás, te portas bien y si te portas mal, me invitas, ¿eh? No puedo con ese vainer, neta, me río y me río y me río y me río. La verdad es que todos conocemos a alguien que es así, que se quiere hacerse el típico tío chistoso, pero no. Esto fue viernes con B de vain, espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal o el cajete, darle like, compartirlo con sus amigos en Facebook, en Twitter, no sé si se puede en Instagram, pero háganlo. En Metro Vlog, en High Fives, este, yo tenía Metro Vlog. Aquí les dejo mi vain, María Antonieta, mi Instagram como María Bolívar y Twitter también estoy como María Bolívar para que me sigan si quieren. Gracias, esto fue todo, espero que les haya gustado. Bye.